¿Cómo lo haces tú? Mira la vida, mira como ya no me gusta Mira la vida, mira como ya no me gusta Mira como lo hagas Si viera, como ella me modera Hace que a mi corazón soy de rapa, pa, 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 pa Busca mi vida, me guiara esa entera Es que en las canteras me tiene como desenfocado Me voy de rumba, me voy de rumba Yo no puedo fallar, yo no puedo fallar Zumba Zumba No te confunda Llegaron los old-star Recorre, la potencia de Venezuela Porque vivo en la zona, voy a mi color A tu siempre al amor Escuchando una baila loca Y si te llevo en la gloria Te juro mami que vas a querer repetir Y si salimos al viejito, vamos a partir Y si no nos hacemos nada En la naruja se nos va a planchar Y esta noche no me voy a jugar Y no puedo fallar Aportanos, de fuego, con calido Como me cae, a lo de Máquita como lo haces tu Aportanos, de fuego, con calido Como me cae, a lo de Máquita como lo haces tu La noche está perfecta, Rambo Solo disfruta de este Rambo Báilalo, 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 báilalo Un chache de gota, dame un besito en la boca Sensei como me provocas Sabes tu cuerpo una loca Cuando te veo bailar Ella suda cuando mueve la cintura Como suda y suda cuando mueve la cintura Desde Caínos, Rávila Blanca Noni, 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 noni. Mi mano y yo te vas a dar tu copa, tu pa' a usar. Y cada vez que mueves, eso es una buena loca. Camale de cultural, me lo pico de nomas. Quiero invitar tu ser mi destell! Apocalipsis 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 Como desenfocados. Uh, uh, uh. Vamos a hacer la póca luz. El día y el día noche se hizo partir. Uh, uh, uh. Vamos a hacer la póca luz. Puedo pañarme y no llegaron los palestrados. Este es loco. De la baña te pongo a gozar mami. Ahí, así. Como te gusta.